Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticias 24.7, les saluda David Reyes. Nos encontramos en la vista relacionada con la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Esta vista pública es presidida por el representante Rafael Tadito Hernández para la evaluación del presupuesto del Estado Libre Asociado para el año fiscal 2016-2017. Son varias las medidas que se estarán tomando en consideración como parte de esta deposición. Estas son las resoluciones de la Cámara 893, 894 y 895, así como los proyectos de la Cámara 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963 y 2964. Es bastante amplia la forma en que se estará observando cada uno de estos proyectos, así como resoluciones. Y la participación en este caso corresponde al Departamento de Educación mediante su secretario Rafael Román Meléndez. También estará pronunciándose y deponiendo la Universidad de Puerto Rico mediante su presidente, el doctor Uro Joan Walker Ramos, que ya se encuentra aquí en el área. Vamos a escuchar parte del pronunciamiento que está realizando el Departamento de Educación mediante su presidente. El presupuesto aprobado para el año fiscal vigente proveniente del Fondo General, resolución conjunta más asignaciones especiales, fue reducido por 109.389.000 en comparación con el año fiscal 2014-2015. A pesar de la reducción mencionada, se han tomado medidas de control de gastos para cumplir con las directrices de ajustarnos a las prioridades relacionadas con el funcionamiento indispensable de la agencia. En la gráfica de continuación, se presenta un historial de los presupuestos aprobados al Departamento de Educación desde el año fiscal 2000-2001 hasta el presente, y se incluye el recomendado para el próximo año fiscal. El presupuesto vigente consolidado con el que opera el Departamento de Educación es de 3.082.105.000. Esa distribución del mismo está como sigue la gráfica a continuación, donde 1.644.000.000 aproximadamente son del Fondo Presupuesto General, 1.009.000.000.000 son de fondos federales, 3.504.000.000 provienen de fondos especiales, asignaciones especiales en la otra partida, y asignaciones especiales para utilidades, está en ese desglose que ustedes están viendo. No obstante, al momento se han realizado ajustes por parte del Oficina de Gerencia y Presupuestos que redujeron específicamente el Presupuesto de Asignaciones Especiales a 31.706.000.000. En la tabla a continuación, presentamos las asignaciones aprobadas al principio del año fiscal, los ajustes realizados durante el año y los recomendados para el próximo año. Cada una de ellas representa servicios educativos con los cuales estamos comprometidos. Durante los últimos tres años, hemos implementado medidas de estricto control fiscal y presupuesto cónsonas con la Ley 66, conocida como la Ley de Sostenibilidad Fiscal, dirigidas a cumplir con la política pública de reducción de gastos administrativos. Las áreas de alto impacto presupuestario se han atendido individualmente analizando los datos históricos versus las necesidades actuales y el presupuesto vigente de cada año. La reducción de gastos obtenida ha sido el efecto de renegociaciones con los proveedores, reestructuración de áreas, reconfiguración de las escuelas y celebraciones de subastas, entre otros. La plantilla de empleados de la agencia se ha reducido significativamente. Si se compara con el año fiscal 2012 contra este año, Educación logró una disminución de aproximadamente un 13% en su nómino. Para octubre del 2012, contábamos con 58.349 empleados. Y para junio del 2016, con una plantilla activa de 50.539 empleados. En esencia, el secretario de Educación estará pronunciándose en torno a que los ajustes fiscales en este departamento, el departamento de Educación, no estarán impidiendo de forma alguna los resultados positivos del plan de transformación de la agencia. Es lo que muy bien ha esbozado su equipo de trabajo y es lo que él va a estar pronunciando. En términos generales, obviamente en su momento, tan pronto el secretario finalice, en este momento él está trabajando con este memorial explicativo en defensa del presupuesto. Esto es parte de los documentos que hoy la OPR, como obviamente el departamento de Educación, estarán presentando. Vamos a mostrar otro de los documentos, que es bastante voluminoso, por cierto, es el memorial explicativo del presupuesto recomendado del departamento de Educación. Este documento contiene todo ese desglose de información que se estará brilando por parte del departamento y se está esbozando en este momento y pronunciándose a través del presidente y obviamente estaremos escuchando a los legisladores, a los representantes que llevan a cabo estas vistas, las preguntas y los cuestionamientos que puedan haber sobre todo este planteamiento que hoy se lleva a cabo en torno a la economía y el presupuesto del país desde el punto de vista educativo. También estará participando en la Universidad de Puerto Rico, como indicamos, así que sabrá, se podrá dar esa integración del aspecto educativo del país a nivel de gobierno. Por nuestra parte, www.pr.pr, el punto donde debe usted buscar más información y también a través de nuestras redes en Facebook y Twitter.